bueno bueno donde estamos hoy hoy vamos a recorrer la laguna verde estamos en el departamento de la valleja en el parque de minas en la colonia vacacional acompáñenlo vamos para ahí de camino nos vamos a topar con la cantera que es minería cielo abierto que se hacía hace unos cuantos años acá en este predio así que bueno de hecho la laguna proviene de esa misma cantera de la explotación minera que fueron detonando y bueno se formó lo que ahora es la laguna tiene un color muy característico pues se llama laguna verde que puede ser por los metales pesados y por los químicos que fueron utilizando para detonar la piedra vamos para ahí a ver qué aparece y eso se pueden ver los rieles con las bolquetas estas donde sacaban los minerales un túnel minero que está cerrado así que no vamos a poder explorar demasiado pero está interesante emocionante a ver qué tenemos ahí adentro bueno no podemos pasar claramente atravesaron esto acá para que nadie se meta dan muchas ganas de trepar este tipo de piedras se desprende con facilidad así que hoy no vamos a hacer monadas vamos a volver al sendero y acá esto que yo les decía la de cielo abierto hay por favor un precipicio machazo wow tremenda caída mira de acá extraían dolomitas y piedra caliza ok ok en la década de los 30 es un buraco tremendo supongo que se puede acceder por algún lado ahí abajo y ver que hay dato curioso en la década de los 30 UTE no era solo compañía eléctrica como es hoy en día sino que la sigla significaba usinas y telefonía entonces eran los encargados tanto de la luz como del teléfono claro claro laguna verde ya tenemos un letrerito ¿no? bueno muy bien me gusta me gusta guau se ve espectacular eso miren esos paredones lo que son muy altos ¿no? no podremos cruzarla tendremos que rodearla a la laguna verde ¿no ves? uuuh eso tiene una pinta de ser algo peligroso ahí está la laguna verde se ve muy verde me recuerda a Nueva Carrara muy parecido ese tono verde oscuro así color esmeralda hay una cantidad de pájaros que no se ven en todos lados y se ven muchos cardenales azules también ya son conocidos pero acá se ven a cada rato es impresionante de verdad me recuerda mucho a Nueva Carrara si pero te soy sincero a mí este lugar me gusta más no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a recorrer un poquito a ver qué encontramos por acá. Empinadito, empinadito. Se ve peligroso, definitivamente. Acá tenemos la gran vista. Vamos a ver la cantera. Bueno, ahí supongo que con máximo esfuerzo se sube ahí, pero no me voy a arriesgar porque está muy, muy salado y resbaladizo. Vamos a volver. Vamos a ver. Vamos a ver los frenos también. A ver qué encontramos ahí abajo. Dicen que en la laguna hay peces. Vamos a ver los frenos. 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 Vamos a ver. Hay peces tiritos ahí, espero que se hayan visto Vamos a correr un poquito más por la lagunita Que hermoso Miren que clarita el agua Esta cantera se encuentra dentro del parque de minas como comentábamos Así que se puede acceder sin ningún problema Es un lugar muy lindo para venir a pasar la tarde Y bueno, damos por terminado el sendero de hoy Por este paraíso perdido acá En esta cantera, con esta agua hermosa Así que bueno, esperemos que lo hayan disfrutado Denos su apoyo si les gustó Y les dejamos acá El video de nuestro recorrido por la cantera Nueva Carrara Nos vemos en el próximo video Chau!